Bueno, mira, ya estamos aquí de regreso y Florinda Mesa regresa a la pantalla después de varias y varias décadas en las que pausó su carrera y llega con Dulce Familia. Y la verdad es un placer de verdad tenerlos aquí. Muchas gracias. Fernando Castillo. Todos conocimos con ustedes. Fernando Castillo. Nos gustaría que nos contaran de qué va Dulce Familia. Dulce Familia es una historia sobre una familia disfuncional. Como todas. Sí, que lo hacemos. Como andaba, es un matriarcado por el personaje de Florinda, que es Verónica Trujillos, que es una diva de la televisión. Y tiene a sus hijas como muy en la doctrina de todas. Tienen que ser delgadas, jóvenes, perfectas. Y las dos primeras hijas, interpretadas por Vaz Cuñán y Regina Blandón, como que es una adicionista, la otra hace Photoshop en revistas. Y mi personaje, Tami, es una panadera que... Esa sí no le entró la información de que tenía que ser delgada. Ella es feliz. Para su fortuna. Se ama. Pero para la madre no, es la vergüenza de la familia. Y de repente el novio, que es interpretado por Vadir Derbez, le pide matrimonio y Tami quiere entrar en el vestido de novia que usó su mamá, como una muestra de aceptación. Eso era lo típico antes. Empieza ahí, la hay que hacer dieta, la hay que hacer... Y cómo uno muchas veces por agradar a la afuera, por convencer a la afuera, por lo que nos dicen de afuera, te traicionas, te tratas de modificar y todo ahí va perdiendo sentido. Entonces vemos a estas mujeres y a varias generaciones de mujeres hablando de su relación con el peso, con su relación consigo mismas. Eso lo vemos en la vida real, ¿no? Sí. Claro, es lo interesante de la película. Toca muchos temas importantes de la vida real que ahora, más que nunca, hay que tratar de encontrarle solución. Por ejemplo, esos problemas de las familias disfuncionales. Las madres divorciadas, que son madres solteras, que de pronto no saben cómo educar a la hija, están tratando de superar el divorcio, pero a la vez tienen una hija que hace preguntas, que va y viene con un padre que tiene tal vez otra familia. En fin, eso también se ve reflejado ahí. Y pues todos tenemos algo que ver con nosotros, todo tiene algo que ver con esa película. En esa familia, ¿cuál sería esta parte disfuncional? Bueno, una que son puras mujeres, ¿no? Sin la figura como del padre. Y en esta dictadura de todas flacas, todas jóvenes, la misma madre se enfrenta a este asunto de que la quieren sacar de la carrera porque ya no es joven. ¿Por qué crees, Peniche? ¿Por qué crees, por vieja la quieren mandar a un lado? La quieren relegar. Sí, exactamente. No puede ser, pero se impone. La carrera como actor es una carrera muy complicada y difícil. Y a veces el entregarte también lleva sacrificios muy drásticos. Tengo entendido que subiste 12 kilos para hacer esta película. Sí, sí. La verdad es que fue un reto... Pero si yo te veo un bizcocho, ¿por qué? Ay, muchas gracias. Oye, no te los bajé. Si no escuchamos eso que estamos a dieta y es como que más fácil bajar, pero subir, ¿cómo haces para subir? No, subir es más fácil de mudar. Al menos en mi experiencia. Yo siempre he tendido a subir y más bien tengo que ser como muy disciplinada conmigo misma para mantenerme en forma. El año pasado cuando me llaman de esta película, yo digo, sí, yo quiero ser Charlize Theron, yo quiero ser esas actrices que dicen me modifico para convertirme. Camaleónica. Sí, pero me dan tres meses para subir ya con la película. ¿A qué le entraste? ¿A qué le entraste bien? Azúcar, chelas, chelas, así, fritas, lo que hiciera el mayor volumen posible en el menor tiempo posible, ¿no? Oye, ¿cuándo estrena? Yo quiero verla. Hoy. Hoy, ¿no? Hoy, Día de las Madres, además es una película maravillosa para poder llevar a la mamá, para compartir con las amigas, para poder compartir con la gente que quieres y a la que quieres darle también un buen mensaje, porque el mensaje de la película al final es celébrate, amate, acéptate, ¿no? Valir también hace un gran esfuerzo, sube de peso, se corta el pelo, se le ve como alopecia, gran elenco, gran película, se estrena hoy, no se la pueden perder, todo México ya. Después de comer, vayan, lleven a su mamá a sus esposas a verlo. Salud, mucho éxito. Salud, mucho éxito. Gracias. Gracias, queremos ver ahora. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.